¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Un saludo a donde quiera que ustedes estén y en el momento que sea, pero que sea un buen momento, eso es lo que les deseamos en Voces del Periodista aquí en el ciberespacio y decirles que nosotros, nuestra raíz, el inicio de este programa, bueno, es a partir de la radio, en un programa que tiene 20 años de transmitirse de manera ininterrumpida, actualmente y desde hace muchos años estamos a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana y también nos retransmiten de manera diferida Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera en la frontera norte y también cibernética, vía cibernética, las frecuencias también de radio La Nueva República. Gracias a todos ellos, a todos ellos, pero sobre todo ustedes. Amigos entrañables, ustedes ven aquí en su pantalla, ya los conocerán, están viendo gracias a Jonathan Álvarez que pone tanto los Twitter como las ligas para que ustedes puedan consultar a estos grandes maestros del periodismo, de la comunicación, pero también de la ciencia, como son quienes nos acompañan el día de hoy. Voy a presentárselos, ustedes ya los conocen. El maestro Enrique Pastor Cruz Carranza es quien representa el Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche, y bueno, miembro del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo. Maestro querido, la maestra Magdalena García de León es una periodista de CEPA totalmente reconocida que cubre los diferentes ámbitos de la comunicación, pero además con un amplísimo espectro en la experiencia que tiene maestra. Ha querido un privilegio tenerte como siempre aquí en tu programa Voces del Periodista. Hablar del maestro Don Rodolfo Sánchez Mena es sinónimo también, ay perdón, aquí está una mosca loca, el maestro Don Rodolfo Sánchez Mena es un eje, una parte fundamental de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, de esta visión plural editorial del Club de Periodistas de México, él la ha encabezado y le agradecemos enormemente, también forma parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo. Va a ser un privilegio tenerle como siempre. El doctor Rodolfo Ondarza Rovira es un científico mexicano reconocido a nivel internacional, él es médico cirujano, él es neurólogo, es neurocirujano, pero especialista en temas de robótica, en cómo opera, muy reconocido, pero también es un defensor de los derechos humanos que se ha hecho muy conocido en grupos vulnerables porque él ha denunciado actos de corrupción, por lo que le ha costado, pues amenazas de muerte y un sinnúmero de cosas, al igual que varios de los que estamos en este programa, el maestro Enrique Pastor Cuscarraza, y bueno, varios de nosotros hemos padecido un poco esto. Pero gracias doctor Rodolfo Ondarza Rovira, y por supuesto también ustedes la conocen, Ceci Tapia, ella es una cibernauta y tuitera reconocidísima, pero además una defensora de los derechos humanos, ella también es fiscalista, es un personaje entrañable y parte fundamental de nuestras redes, de nuestro corazón y de este programa. Gracias maestros a todos, y agradecer a Jonathan Álvarez que nos apoya en este enlace para hacer posible el contacto con ustedes, a Diana Mónica Sánchez Martínez, chiquita hermosa, pues también te agradezco, no los de ustedes en esta cámara, pero bueno, están aquí presentes. Gracias amigos queridos. Bueno, esta es la parte, seguimos de la primera parte de Voces del Periodista, de lo que estuvo en radio, a quienes no lo hayan visto, ojalá puedan consultarlo aquí en este, nuestro canal, que es su canal, pero yo quisiera partir con los maestros que participaron sobre sus temas, algo que les parezca preciso ampliar, para complementar lo que ya está en la primera parte del programa. Maestro, doctor, perdónenme, como arrancamos en el programa pasado, doctor Rodolfo Andarza Rovira, adelante. Sí, muchas gracias Celeste. Pues, quizás comentar que este tratado, este nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, también se encuentra en contexto una guerra económica entre las grandes potencias, ahora surgiendo desde el oriente, desde atrás por China y el occidente, ¿no? Entonces, esto no, no, no es, engloba también a la parte de las farmacéuticas. Antes, pues, no brillaban las farmacéuticas del Medio Oriente o del Lejano Oriente, ahora sí, ahora hacen una competencia enorme y, pues, suman las cantidades, las grandes cantidades millonarias, los grandes intereses a nivel internacional y son parte del control también geopolítico, puesto que, pues, es por lo menos la quinta parte de las ganancias a nivel internacional, las farmacéuticas que es lo que tienen estas empresas. De tal manera que para los mismos estadounidenses, el llegar a tener un acuerdo comercial de esta índole con México, con Canadá, es de gran importancia. Yo creo que era momento para también que México pudiera presionar un poquitín ahí en esa parte. Ojalá lo hagan, porque tenemos esa gran ventaja. Antes, el incremento occidente y Estados Unidos brillaban en la parte farmacéutica. Los medicamentos también se están produciendo con una gran fuerza, al igual que los vacunas en el de Lejano Oriente. Entonces, yo creo que es un buen momento de negociación celeste. Muchísimas gracias, doctor. Como lo comentábamos al final del programa que pasó por radio, que dio a sus amigos, precisamente hay temas que vamos a estar analizando, que los maestros van a estar analizando en las diferentes recientes. Este, por ejemplo, de los genéricos, cómo puede impactar positiva o negativamente en este análisis que nos hace el doctor, qué pasa en el contexto de México, qué va a pasar en el consumo interno, en cuestiones precisamente de la opción de poder comprar o genéricos o de marca. Doctor, ¿tú qué opinas en este tenor? Yo creo que ahí es, tiene toda la razón, y lo que se ha realizado en el Senado en estas últimas semanas ha sido muy importante. En este sentido, comentábamos que el senador Miguel Ángel Navarro, el presidente de la Comisión de Salud, el Senado de la República, pues dio a conocer esta nueva ley de propiedad industrial y aprobada en el Pleno del Senado, y que yo creo que ayuda a balancear, a hacer contrapeso a esos puntos débiles que tiene México dentro del TNEC, para que puedan ser más accesibles los medicamentos, sobre todo los genéricos, a la población más vulnerable. Hablábamos de que, pues siendo la salud un derecho humano, es indispensable que todos tengamos la misma oportunidad de tener el mismo tipo de medicamento, el mismo tipo de fármaco, independientemente de nuestra condición sociocultural y económica. Eso sería justicia. Y eso es a lo que ha apostado también nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando, bueno, está, este, intentando que haya gratuidad en el TNEC, que se acabe ese cuadro básico de medicamentos. Esto, pues, desde el año pasado, cuando lo menciona, en esa reunión legendaria de Mérida, con diferentes gobernadores y autoridades de salud, en donde, pues, promete al pueblo mexicano que todos tenemos acceso a los medicamentos, pues es fundamental. Ahora, tendríamos que ver qué es lo que hacen estos grandes monopolios, que están alcanzando un trillón de dólares en la venta de fármacos. Es enorme el poder que estas empresas farmacéuticas tienen, y que también están socavando las posibilidades de los laboratorios mexicanos farmacéuticos, pues, que están tratando de restringir la producción de estos nuevos fármacos hacia la línea de genéricos. Lo primero que están exigiendo en este tratado es que, desde ocho años de patente, pues, esto brinqueará diez años. Lo que está haciendo el Senado de la República es también que ya no se vuelva a generar una segunda patente sobre el mismo fármaco, por ejemplo, ¿no? Y que luego le cambian, por ejemplo, perdón, queridos amigos, para quienes no sepan de esto, bueno, que muchos de ustedes seguramente lo sabrán, pero vale la pena. Por ejemplo, hay algún medicamento que luego solamente por cambiarle, si es tomada la pastilla, la cambian a disertable, y entonces esto ha permitido que se amplíe la patente, cuando el efecto médico es exactamente el mismo. Entonces, hay estos pequeños, estas pequeñas trampas que luego utilizan para prolongar las patentes en los medicamentos. Es muy importante lo que está diciendo el doctor Rodolfo Ndarsa Rovira. Recuerden que hay medicamentos que así han transitado. Por ejemplo, reitero, porque es importante puntualizar, o vienen en grajeas, o vienen en cápsulas, y después los cambian a dispersables o a solubles, pues, como se les conoce, y otra presentación, y con cuestiones que son totalmente irrelevantes para el efecto médico realmente, van cambiando o ampliando esa cuestión de la patente, y entonces no permiten liberarla para el beneficio, pues, de la mayoría de la gente que requiere y que no tiene muchas de las veces el recurso económico para pagar una patente, que de hecho es justo que se pague una patente, por supuesto, pero que ya está más que pagada, por supuesto, y que, pues, el derecho humano a la salud es muy importante y, antes que nada, lo fundamental. Doctor, perdóname que te interrumpí, pero me parece importante. No, eso es muy claro, yo creo que así es como debe ser explicado. Lo que tenemos que buscar es que todos los seres humanos en este país o en cualquier lugar del mundo tenemos acceso a los nuevos diseños de pármacos independientemente de nuestra condición económica, ¿no? Exactamente. Porque, como el médico ha visto precisamente eso, ¿no? A veces uno puede llegar a hacer el diagnóstico, pero cuando uno le pregunta al paciente, ¿podrá ser posible que usted adquiera este pármaco? Que la respuesta es no. Hay personas que, pues, tienen epidemia, por ejemplo, y tienen que gastar 8 mil pesos mensuales en pármacos para controlar su epilepsia. Entonces uno se pregunta quién tiene ese dinero. Pues uno tiene el 1% de la población que entiende a los grandes riquezas de este país. Entonces el resto de la población que no tenemos ese dinero, pues estamos condenados a tener una calidad de vida magra o incluso a perder la vida por no tener el recurso económico adecuado. Y ese es un derecho humano y hay que garantizarlo. El Estado tiene la obligación de garantizar nuestra salud. De tal manera que, pues, es muy importante lo que se está haciendo en Cámara de Diputados, en el Senado, ahora con este nuevo tratado, el haber quitado el Seguro Popular, que lo que hacía era privatizar la salud, que había sido diseñado con salud, y que fue implementado en estos exenios neoliberales. Así es. Perdón, doctor, ¿ya concluiste tu punto o te interrumpiste? No, no, yo creo que con eso, y quizás si hubiera más tiempo podemos tratar un poquitín de ese ataque, yo lo considero un ataque a la tributora Miller, que fue tremendo y que fue, pues, un atacartero, porque en el contexto en el que se realizó, pues, tendríamos que recordar ese genocidio blanco que ha venido dándose precisamente por estas grandes farmacéuticas que al ser cuestionadas por su calidad de producción, por tener contaminados los medicamentos que estaban empleando, me refiero específicamente a la farmacéutica Pisa, se insertó todo un escándalo, un ocultamiento, un montaje, podríamos decir, un montaje, cuando los directivos del Hospital Infantil de México, del Instituto Nacional de Pediatría, en fin, pues dijeron que no tenían el abasto de los medicamentos para tratar niños con cáncer, del nieto texato, y que, recordemos, pues, se organizó de una manera muy tanto sospechosa a los padres de estos niños para que bloquearan el acceso a la terminal 1 del aeropuerto. Finalmente, el gobierno mexicano tuvo que importar este fármaco desde Francia y usaron aeronaves de la Armada de México para poderlo traer al país. Se abasteció a los hospitales todo para que los directivos de estos hospitales dijeran que se había tratado un error administrativo y que siempre habían tenido los fármacos en sus bodegas. O sea, a mí me está asbordo y, bueno, quiero cuestionar a Beatriz Gutiérrez Miller que no es funcionaria del gobierno, que quede bien claro, no es funcionaria, no tiene ninguna obligación. A mí es escritora, es académica y es investigadora. No tiene ninguna función ahí ni tampoco tiene las funciones que tenían antiguamente las primeras ramas de hacerse cargo del DIF, en donde hay grandes pruebas, muchas pruebas de fraudes, de robo, de saqueo a las instalaciones de los diferentes DIF, desde el DIF municipal en diferentes estados de la República, el DIF estatal, hasta el DIF nacional. Entonces, yo creo que fue un plan con año todo esto. Y, bueno, pues alguien que está bien literado de cómo han estado estas cosas, estas peleas entre las farmacéuticas, las distribuidoras, el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, pues se molesta esa situación cuando que además en estos gobiernos, en Veracruz, por ejemplo, cuando le dieron agua en vez de los anticancerígenos a los niños, es una tener vergüenza, ¿no? Entonces, es un cinismo de esta desinformación tremenda que alcanzó a Beatriz Díaz-Milor, ¿no? Pero habría que ver el contexto. Yo siempre he dicho, bueno, no puedes en un momento dado generarte la opinión de alguien si no conoces la trayectoria de esa persona. ¿Por qué pudo haber dicho algo? Me parece bien interesante, doctor, y precisamente aquí en Voces del Periodista en el programa de radio lo mencionamos hace unos días, Ceci, querida, precisamente sobre esta empresa y sobre esta situación que se traduce en un crimen, digamos, en haber ocultado medicamentos, en esto que tú dices, y cómo se tradujo en redes. Yo creo que esa infodemia llega el momento en que mata, mata la verdad, pero de alguna manera pone en evidencia a ese agente cancerígeno de la información que es la mentira. Entonces, también es una manera de suicidio informativo de aquellos que insisten con esa violencia y con esa mentira. Ceci, quisieras comentarnos sobre esto que pusiste aquí en la mesa hace unos días, precisamente sobre lo que dice el doctor. Claro que sí, que este ataque a la doctora Gutiérrez Mílera, que ni es funcionaria pública, ni es primera dama, ni tiene por qué responderle a nadie, y como esposa, como ciudadana, como compañera del presidente de la República, pues ella puede hacer tus manifestaciones libres como cualquier mexicano. Y efectivamente, el tema venía a hacer que los papás, y hay muchos seguidos en relación a eso, y hay manifestantes, y de hecho hay algo muy triste que hay que comentar. La antorcha campesina o antorcha asesina se ha manifestado en diferentes partes del Estado de México tomando esta bandera de los niños que no hay metotrexato, y ellos son los que se están manifestando, fingiendo que son padres o fingiendo que son médicos y que no tienen ese medicamento, o sea, esa es otra nota, pero bueno, finalmente tiene que ver con que los laboratorios PISA tuvieron un desencuentro lamentable con cofepris, y lamentable, porque ellos tenían unas vacunas, bueno, un medicamento algún contaminado, y esto hizo que en Puebla y que en Hidalgo hubieran niños enfermos y unos muertos también por esta infección, y entonces les cancelan y les clausuran. Por este estado mal de los medicamentos. De los medicamentos, entonces entran en un problema muy grande, los multan y además les cancelan algunas cosas y ellos entran en esta pugna con el gobierno federal y entonces ocultan el metotrexato que es para los medicamentos y finalmente esto genera toda esta bola de fake news desde el laboratorio PISA que es el responsable y que sí debería de ser, denunciado, digo, yo no he dado el seguimiento legal para saber si está la demanda como daños a la nación porque digo, finalmente estos son unos crímenes de lesa humanidad, no es nada más, bueno, ya se murieron, ya me multaron, ya me clausuraron, pero además yo niego la atención o los contratos que hace el gobierno de México, entonces importa. Al hacer esta importación pues obviamente se tarda, pero lo que dice el doctor también es cierto, cuando van al hospital infantil de México Federico Gómez que dirige el doctor Jaime Nieto él obviamente pues si hay medicamentos solo fue una mentira y lo ocultaron para que la gente estuviera sufriendo y por supuesto un gran golpe al gobierno federal como lo que pasó con Javier Duarte, ¿no? Ellos le inyectan agua destilada a los niños en lugar de otro medicamento para el cáncer y en ese momento se hace un crimen de lesa humanidad y en ese momento la sociedad pues se empurece y está enojadísimo oye, ¿cómo es posible? ¿no les importan los niños? la corrupción es ese mismo golpe mediático que le quieren hacer al gobierno federal pero esta vez provocado por los laboratorios por supuesto también hubo complicidad de algunos médicos que muchos han denunciado en la revista Voces del Periodista ha habido artículos del maestro el doctor Rodolfo Ondarza acerca de este cártel el cártel de la Mata Blanca así que lo busquen el cártel de la Mata Blanca y van a encontrar en Voces del Periodista exactamente y entran a la red así en el cártel y van a dar directo al portal de Voces del Periodista y van a encontrar toda esta investigación toda esta denuncia que hay muchos médicos que se han enriquecido a costa de la salud de los mexicanos y de esta gratuidad falsa que había en el sexenio pasado y que hoy todavía hay quienes que resisten en los estados de la GOAN de este gobernadores de Acción Nacional que no aceptaron el Insabi buscando justamente la gratuidad y esto va a ir emparejando lo que nosotros hablamos de la justicia social y la gente porque esto es una porofobia o sea todo el mundo cree o el mundo pobre a la pobreza a los pobres y estorban y se ven feos y se ven mal y no los queremos pero es sido el mismo los mismos gobiernos anteriores han sido lo que han generado esta pobreza tan grande con este tipo de injusticias como es en la salud y en el ataque por ejemplo por eso bueno el ataque a la doctora Gutiérrez fue un ataque cobarde e injusto pero bueno el tema es también esta fake news del desabasto de medicamentos de los niños del cáncer pues obviamente los padres son falecidos y hay puiteros todavía bien dañados y todavía mandan hay niños sin medicamento pero no le reclaman a nadie yo creo que parte de esto que dice Fessy Chula es muy importante como ciudadanos desde las redes desde donde tengamos posibilidad de comunicar dar esta información clara como la que dio el doctor Rodolfo Andarza Rovira y replicarla porque aquí el crimen yo distinto un poquitito bueno no en el fondo diga no en el fondo ahorita comentas que se hace un crimen contra el gobierno no se hace un crimen contra las personas que han muerto contra los niños que han muerto hay víctimas hay seres humanos que han fallecido hay familias llenas de dolor porque esos seres humanos han fallecido simplemente por intereses económicos de estos laboratorios y de estos de esas personal de esas personas que se prestan de manera consciente porque habrá quien esté equivocado mal informado y por eso hay que replicar y hay que informar correctamente pero habrá hay quienes de manera consciente saben que están mintiendo o sea por eso digo que la mentira es un delito porque tiene premeditación alevos y ventaja delito en este caso porque no es una mentira que no afecte a nada aquí está quitando la vida y está culpando a quien no debe de ser entonces ese ocultamiento y decir es que no hay medicamentos este esto es un crimen verdadero un crimen de lesa humanidad entonces hay que dar seguimiento y hay que repetir esto doctor pero además de todo eso que tienen ustedes toda la razón sobre esto está también el hecho de que por lógica un hospital de una de esa magnitud sobre todo pero cualquiera de un centro de salud hasta un hospital de esa magnitud por lógica sabemos de con muchos años de anticipación incluso cuáles van a ser las necesidades de ese hospital sabemos cuáles son las necesidades porque las enfermedades que se tienen en un hospital en enero o en junio son diferentes el tipo de enfermedades pero hay una serie de estadísticas que se hacen año con año de tal manera que uno puede prever perfectamente las necesidades que se van a tener en cuestión de fármacos en un centro hospitalario de esa magnitud por otro lado existe un director general existe un director administrativo existe un director médico y aparte hay una farmacia interna del hospital que es donde se embodegan estos medicamentos y hay un encargado de estas farmacias que por cierto fueron privatizadas en el último año de gobierno de Peña Nieto para poder perpetuar estos negocios del veganismo para saquear al pueblo mexicano en la parte de los medicamentos y todo lo que tiene que ver con los somos para la salud pero aquí la pregunta es ¿qué ha pasado con esos directivos que son los responsables y que tenían que saber si había existencia o no existencia de los medicamentos y prever que no hubiera deshabilitado este asignamiento con mucho tiempo de antelación si es que hubiera pasado eso pero ahí siguen el problema es que son directivos que han sido nombrados desde la época de José Narro son directivos del PRI y ahí siguen y estos son los que se niegan a abastecer adecuadamente a los hospitales son los que se niegan a dar la gratuidad son los que protestan por disan y ahí están ese fuego amigo digamos porque forman parte de la bata blanca operando en contra de los intereses del pueblo mexicano y un ejemplo de ello fue Alejandro Mojar Alejandro Mojar fue director del Instituto Nacional de Cancerología en el 2013 la revista Proceso sacó un artículo hablando de él en donde decían bueno el director Alejandro Mojar del Instituto Nacional de Cancerología junto con nosotros crea una empresa y de estudios de gabinete y entonces se auto surten de casos provenientes de pacientes del propio Instituto Nacional de Cancerología es decir había ahí unos intereses pues muy oscuros aprovechando la posición de la dirección en ese instituto bueno ¿por qué nombran Alejandro Mojar como director de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en donde se incluye al Hospital Infantil de México quién sabe si tenía esos antecedentes ¿por qué lo nombran en este sexenio como ese encargado de la Comisión Coordinadora de estos hospitales ¿por qué? esa es una gran pregunta ahora por otra parte acaba siendo renunciado ¿por qué? pues porque Alejandro Mojar finalmente defiende los intereses de PISA ante Hacienda entonces no le quedó otro remedio más que renunciar a Alejandro Mojar y en su lugar quedó el doctor Reyes Terán como coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitalidad de la Especialidad pero podríamos habernos ahorrado todo eso si hubiera habido conciencia de a quién se le encarga qué cosa por eso es tan importante para la salud pública para nuestra salud para nuestra propia vida que estemos como ciudadanos vigilantes de los nombramientos de estos personajes del cárter de la Bata Blanca que no queden en las diferentes direcciones de los institutos y hospitales de este país ese es un tema fundamental queridos amigos cuántas cosas no hemos visto que se quedaron dinamitadas estamos hablando de salud por ejemplo en este caso pero también por ejemplo se ha hablado de la cuestión fiscal como no solamente el condonar los impuestos sino también la facturación falsa esta más adelante se tocará ya le hemos tocado aquí mismo pero también por ejemplo el maestro Enrique Pastor Luis Carranza lo ha comentado sobre recursos naturales cómo se autodaban los contratos pero finalmente también entendamos que es política que no puede llegar un gobierno muchas de las veces aunque eso sería lo ideal a quitar a muchos cargos ¿dónde está esos cotos de poder que se tienen que repartir en una democracia o en un gobierno pero que finalmente pues no debería de ser así maestro don Enrique Pastor adelante definitivamente licenciada cuando se habla de la cuarta transformación no estamos ante un simple slogan político sino estamos precisamente en una modificación en la práctica del servicio público en la medida diferente de ver un cargo en el cual se ostenta el manejo de los presupuestos y en los cuales se ejerce el poder y no es la oportunidad de llegar a hacer negocios a robar a tener la información privilegiada para crear las empresas fantasmas y todas las demás triangulaciones que se ha hecho no solo como lo han estado comentando el doctor y se ha dicho en varios aspectos esto fue una cuestión hablando en términos médicos una metástasis en toda la actividad económica productiva turística de servicios etcétera etcétera hay o sea sería interminable ver en cada entidad de la república como se fueron estructurando estos grandes andamiajes financieros económicos y políticos en donde no quedaban cabos sueltos y llega el momento en que diferentes entidades toda la actividad productiva y generadora de ingresos y de riquezas pues pertenece un grupo de gentes asociadas que es la peor delincuencia organizada que es la delincuencia política en la función y que dio y que generó todo lo que hoy es prácticamente algo que está fuera de lo que fue su origen cuando se habla de que este es triista este es panista este es de X partido estamos hablando de que son cascarones en realidad hoy la ideología desde hace mucho rato ha quedado a un lado es un pragmatismo de hacer negocio de asociarse y si es importante vigilar en el aspecto médico en el aspecto educativo en la productividad agropecuaria pesquera petrolera ni se diga donde se ha generado tantos recursos y en donde lo único que ha habido es un cambio de mandos mas sin embargo la estructura operativa que viene desde época de Ernesto Cedillo que se consolidó con Vicente Fox y que siguió haciendo de las suyas en los dos siguientes sexenios tanto de Felipe Calderón como el de Enrique Peña Nieto están intocables y se habla que son las partes operativas necesarias para que las empresas estatales como en el caso de Pemex o algunas demás instituciones que vuelves a encontrar de los mismos personajes que fueron con Cedillo con Fox con Calderón con Peña Nieto y ahora en esta cuarta transformación que es cuando hay que señalarlo hay que puntualizarlo en en la yo le había comentado a la licenciada Celeste que este pasado 8 de julio se cumplió un año que estuvimos allá en la Ciudad de México después de haber sido convocados quiero hacer esa remembranza por el Club de Periodistas para tener una reunión por el asunto del Tren Maya un asunto que por supuesto la gente del sudeste es fundamental y que todas las argumentaciones de afectación ecológica y de daño a las culturas y todas esas cosas que se han escribido por muy sustentadas y yo le pongo comillas que se hagan pues nunca estuvieron presentes la destrucción que causó las autopistas en la península para el asunto de esta ruta Maya la desbastación de las zonas de Coralí de Corales las zonas de Manglares el Campotón Rizoran Spa todas esas empresas fraudulentas que finalmente acabaron con el saqueo de arena en las costas de Isla del Carmen Sabancuy etcétera etcétera la destrucción a través de Monsanto de la producción orgánica de la miel y bueno ha sido una una situación realmente tremenda pero hoy está muy preocupado porque dicen que el tren Maya puede ser que atropelle algún venado o algún jaguar y eso es absurdo ¿no? eso muestra la doble moral en este sentido y es algo que se debe de atacar con la información con el conocimiento con la revisión precisamente y aquí es donde es fundamental a mí me parece en lo personal muy interesante y muy buen panorama para los habitantes del estado de Querétaro donde ya se perfila por su calidad de funcionario público y de servidor de la nación el señor Enrique Santiago Nieto pero a mí como mexicano y sobre todo como persona del sureste me encantaría más que antes que pudiera tener una opción gubernamental que además está en su derecho pues se acabaran todas estas investigaciones en lo que es la gran corrupción petrolera qué pasó con los hoteles qué pasó con esos astilleros que se compraron y que adquirimos la mayoría de los intereses o de las acciones de tantas cosas el excedente petrolero el huachicol que hoy combate frontalmente el ejército de la marina con varios operativos reales directos a quienes incluso fueron beneficiados ese 8 señalamos el 8 de julio del año pasado señalamos el otorgamiento frente al señor presidente que nos dio la oportunidad de hacerle esa manifestación de lo que sucedía con las tarifas eléctricas del asunto de otorgar contratos directos el señor presidente nos respondió que era para aumentar la producción que urgía la producción hoy las auditorías demuestran que el dinero se malusó no hay la producción no se hizo la producción obviamente esa es la parte difícil que nos corresponde a los periodistas cuando vas a hacer este tipo de comentarios y decirle a tiempo al señor presidente de la república en todos los tiempos esto lo quiero dejar en claro porque desde hace muchos años en el club de periodistas hicieron foros para defender el patrimonio petrolero y estuvimos en la vanguardia del club de periodistas del licenciado Celeste Maestro Moriz estuvieron antes que nadie haciendo estos foros de discusión en donde nadie quiso y hablo nadie de los que hablaban de la necesidad de privatizar el petróleo y de hacer estas aperturas y estas lotificaciones se vendió el país en las solas productivas como si se tratara de lotes de un fraccionamiento y hoy la investigación de las reservas probadas probables imposibles lo veo en una nota que hay preocupación porque hay que revisar nuevamente estos aspectos no puede ser tanto cinismo cuando hubieron investigaciones realizadas desde la época de Jesús Reyes Heroles padre en 1968 cuando se tuvo el conocimiento de la riqueza petrolera desde la frontera a Tabasco hasta Puerto Real Isla del Carmen y los más de nueve años de investigación conocimientos trabajos de prospección que se fueron con Carlos Morales y hoy funcionario o ejecutivo de una empresa petrolera entonces esto es lo que no se puede permitir entonces cuando vemos un tratado de libre comercio que también habla de combatir la corrupción y el lavado de dinero la delincuencia de funcionarios organizada es vergonzante hoy ver y escuchar que no hay dinero para los medicamentos de los niños con cáncer supuestamente ya lo acababan de señalar ahorita existen los proveedores también lo dimos a conocer en su momento licenciada Celeste nombres apellidos ex dirigentes políticos y ex secretarios de salud pero donde quedaron esos faraónicos excedentes petroleros multimillonarios hay que rendir cuentas y en este país para poder construir una cuarta transformación hay que cimentarlo con la ley con la rendición de cuentas y cero impunidad en este caso precisamente queridos amigos y quienes nos han seguido en radio es un programa que tenemos ya 20 años de estar de manera ininterrumpida al aire ahora a través de ABC Radio ya tiene muchos años estamos en ABC Radio la 760 de AM queremos decir que un periodista la función de un periodista de alguien que ama su patria y que es consecuente con un principio fundamental del periodismo que es ser un servidor social precisamente mostrar como una naranja un semáforo en amarillo o en naranja pues para para una alerta además el señor presidente Andrés Manuel López Obrador que está haciendo un esfuerzo realmente importante que es un paradigma en la manera de ver al país y de gobernar pues el mismo ha dicho que se le apoye que se digan las cosas es lo que se procura hacer y es un granito de arena con lo que se contribuye para ver lo que está bien resaltarlo y lo que tiene alguna cuestión que analizarse y que verse pues profundizar y ver es nuestra manera de apoyar a un a una evidencia pues de 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 lo que se pueda hacer por México y que las autoridades nos escuchen maestra Magdalena García de León tu comentario también por favor y yo dejo también ahorita al maestro don Rodolfo Sánchez porque sé que él va a hacer una amalgama de todo lo que se está platicando y va a compartirlo independientemente de otra cosa con una visión también de largo aliento en cuestión histórica y posicionarlo muy bien en el presente maestra Magdalena García de León adelante si Celeste quería yo comentar algo sobre lo que dijo el doctor Ondarza sobre la cuestión de lo que se discutió en el Senado sobre los medicamentos el dictamen venía con una una fecha para que los medicamentos tuvieran veintiocho años el se les respetara la patente y este no todos estuvieron de acuerdo hubo una gran discusión un debate muy importante en el que participaron todos los partidos y finalmente quedó en veinte años para que a partir de los veinte años ya se pueda utilizar los medicamentos genéricos una de las cosas que más se debatió y la otra es lo que mencionabas sobre que le hacen un ligero cambio al medicamento o a la fórmula para prolongar esa patente eso está prohibido específicamente en la ley que ahora aprobaron los senadores y que ratificaron los diputados posteriormente pero esto creo que de los asuntos más importantes que se debatieron sobre las leyes que armonizan el tratado de libre comercio que acaba de entrar en vigor y todo esto se trató en el periodo extraordinario que hubo a principios de este mes no tengo nada más que comentar pero si ese punto que es muy importante muchísimas gracias Magdalena no sé si alguien quiera comentar algo tú por alusión doctor Rodolfo un darse algo más que quieras comentar únicamente pues concordar con lo que la maestra nos acaba de decir es cierto esto armoniza lo que se está trabajando también con el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá es todo gracias 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 doctor gracias maestra Magdalena García de León maestro don Rodolfo Sánchez Mena su comentario sobre este u otros temas pero también en amalgamar esto cuál es la visión de usted estamos hablando de que también en el contexto del compromiso que tenemos para poder dar seguimiento a estas aristas a los pros a los contras y al nuevo contexto en que nos trae el tratado el T-MEC adelante maestro don Rodolfo Sánchez Mena gracias bueno pues ya comentamos Celeste en otros programas que el momento que estamos viviendo es una coyuntura histórica que nos permite visualizar y tratar de proyectarnos hacia el futuro y en ese futuro pues ver los cambios que se están dando en todo el escenario geopolítico y toda la gama de intereses y de juegos que se están dando y en ellos tratar de dedicar el papel que tiene nuestro país a la luz de lo que quieren otras potencias que México haga de los intereses de las corporaciones de lo que se manifiesta a través de sus diferentes voceros en nuestro país pero también aquí la gran el gran debate que tenemos que hacer es qué es lo que quiere México para los próximos años para nuestro futuro y de qué es lo que tenemos que hacer para cambiar de fondo toda esta situación que hemos subido a principio del siglo pasado una revolución cambió cambió sustancialmente el viejo régimen lo cambió tan de fondo que cambió de no sólo de rostros sino también de proyecto y le dio un nuevo proyecto a nuestro país que desafortunadamente este proyecto se agotó con el neoliberalismo que modificó el proyecto y el rumbo de nuestro país hoy estamos tratando de enderezar ese rumbo pero también tenemos que plantearnos en este compañeros qué es lo que quiere nuestro país qué es lo que estamos buscando es decir el PNEC es un proyecto que se pensó para los problemas de hace 30 años que vivía la región del Canadá Estados Unidos y México y se pensó como un proyecto de integración regional hoy Europa está buscando de nuevo posicionarse las potencias europeas están buscando con un nuevo proyecto reafirmarse y negociar por su cuenta sin interferencias de otras potencias y negociar con quienes considera prudente esto lo están haciendo Francia lo están haciendo Alemania que tiene como presidente pro-tempore la unión europea Angela Merkel ella plantea con toda claridad cuál es el rumbo que debe de tener Europa y América Latina junto con todo el continente tenemos que tener una visión de conjunto de todo el continente porque la situación que está viviendo América Latina no va a poder salir como lo estamos viviendo las condiciones de atraso las condiciones de pobreza las condiciones de deuda nos están dejando una situación muy compleja y tenemos que plantearnos soluciones de fondo y soluciones de fondo plantean un desafío muy importante a todos los mexicanos de qué es lo que tenemos que hacer y para ello se requiere como lo hemos estado haciendo trabajar en paz pensar en México en grande pero avanzar hacia el futuro con nuevas propuestas que nos ayuden a resolver estas circunstancias que ya no podemos quedarnos atados con los proyectos que tienen estas corporaciones atados a 20 años imagínense que vamos a tener que pagar patentes ¿sí? para resolver nuestros problemas de salud para resolver nuestros problemas de alimentación cada vez que compramos alimentos procesados en un supermercado estamos pagando patentes no estamos pagando los costos de producción estamos pagando patentes porque las grandes potencias se alimentan de las patentes ¿sí? y entonces lo que estamos haciendo nosotros es enriquecer a las grandes corporaciones y no beneficiar a nuestros productores tenemos que pensar de otra manera cómo beneficiar a nuestros productores a reorganizar nuestra producción a reorganizar nuestro gobierno y a reorganizar cómo vamos a dirigir nuestro país para encontrar junto con nuestro gobierno una nueva ruta que nos llegue a lo que está buscando México a este desafío de toma de decisiones que nos está planteando esta coyuntura histórica de dar un paso un paso un gran paso hacia adelante excelente extraordinario su análisis y su tarea a reflexionar y a hacer maestro Rodolfo Sánchez Mena muchísimas gracias ya para salir para terminar queridos maestros yo quisiera comentar algo lo pensé en cuestión de no contaminar lo fundamental y sustancial que es reflexionar en lo que nos han dejado ustedes de tarea pero sin embargo me parece que así como dice el maestro y como dijo la maestra Magdalena García de León el tema que tocó el doctor Rodolfo sobre las patentes que tenemos que esperar ahorita digamos a quienes puedan beneficiar hacerse por nuevos fármacos que pudiesen salvar la vida de alguien pues esperarnos 20 años a ver quiénes los van a poder adquirir por la cuestión económica bueno también hay otros lastres que tenemos digamos tendrían que ser por esto porque son acuerdos que se dan pero hay otros que no son acuerdos que son simulaciones y que dañan mucho al país por ejemplo el lenguaje de violencia yo les pregunto a ustedes más allá de las redes como mexicanos de qué manera vulneran nuestros derechos estos personajes que no supieron vivir su tiempo en cuestión de poder de poder político y me refiero no solamente a los políticos sino a quienes ellos se encausan y van llevando al rebaño de violencia cómo está afectando realmente y quitan tiempo realmente y recursos de vida finalmente para poder sacar a México adelante hay tantas cosas que hacer de porción infraestructura física que ya se dejó mermada y que hay que estar luchando para salir adelante bueno también ahora con esta estos espacios que se invaden desde la mentira yo les preguntaría a cada uno de ustedes más allá de todo que sugieren porque eso nada tiene que ver con libertad de expresión esto es violencia deliberada aquellos que exigen este y convocan como es señor Gilberto Lozano cuando ha sacado videos donde saca en bandeja de plata y lo que eso ejemplifica o trata de convocar a la violencia un pastel con una cabeza del señor presidente pero que tiene mucho detrás y todas las convocaciones a sedición y todo esto que se hacen desde estos grupos que lo único que les queda es la violencia y la mentira porque no hay suficiente razón que sugieren ustedes y en el mismo orden en que fuimos compartiendo por favor doctor Rodolfo Ondar adelante el tema de la infodemia de una serie de expresiones racistas clasistas o agresivas o que inciten a la violencia son muy graves son parte de esta desinformación de la infodemia y lo que nos están causando a las personas a los ciudadanos es angustia es ansiedad y esto pues nos lleva también a grandes problemas emocionales y para trastornos psiquiátricos imaginemos a una persona con un trastorno psiquiátrico con ese tipo de información se agrava su problema de ser mental pero además tenemos con ello problemas psicosomáticos si nosotros tenemos esta información angustiante vamos a tener gastritis colitis desarrollo de cáncer va a bajar nuestro sistema inmunológico nuestras defensas vamos a ser más proclives y vulnerables ante toda clase de enfermedades incluyendo a esta pandemia COVID-19 entonces esta actitud y estas acciones estas expresiones que vienen de ciertos medios pues deberían ser consideradas como criminales y deberían ser tipificadas como tal como un crimen y estos personajes deberían ser procesados y sentenciados en beneficio de la salud mental pública de este país y independientemente doctor tú como médico sabes que más allá de lo que puedan provocar que es esto que comentaste pues ha costado vida porque la desinformación ha costado ha costado vida entonces es muy importante gracias doctor querido adelante maestro don Enrique Pastor Tuscarranza probablemente efectivamente el tema que maneja el doctor a mí me parece extraordinario en los efectos físicos fisiológicos y mentales que pueda esto generar pero yo estoy plena y totalmente convencido que no puede haber peor enfermedad que la ignorancia y si a esto le añadimos la desinformación o la mala información o los medios a los cuales las gentes buscan obtener la información de los temas pues entonces no podremos avanzar adecuadamente tenemos que tener mayor educación conciencia de nuestro entorno pero además ya no estamos en la época en que nos vengan a platicar que hay que resguardarse en la casa porque a las siete y media de la noche u ocho va a aparecer la llorona para que pueda toda la gente ignorante meterse a sus casas cerrar a piedra y lodo mientras el contrabando entra por las calles principales o las inventos verdaderamente bochornosos como los chivobrujos o otro tipo de situaciones que solamente se dan con la posibilidad y la fertilización del desconocimiento la gran medicina es conocer nuestra historia informarnos adecuadamente buscar los medios porque así como hoy agarra alguien cualquiera un control de su televisor y ve el programa que quiere ver y el que no quiere verlo cambia de la misma manera si alguien en las redes ve que una persona está como convocando a la violencia insultando denigrando mostrando este tipo simplemente cuando la gente se quedan solas descubren bueno pues no funcionó el asunto el insulto la falta de debate la falta de intercambio de ideas es la demostración total del fracaso cuando no se tienen los elementos y las tesis para rebatir una acción de gobierno un cambio de electriz una una reforma judicial etcétera etcétera entonces yo creo que más que la ciudadanía yo estoy completamente convencido que los que están apancados son los grupos que dormían en la comodidad de la inercia que los votos el voto ciudadano era un mero formulismo totalmente ignorado y que finalmente hoy se muestra el poder de las urnas del voto el voto efectivo y esto marcó en el pasado proceso electoral una nueva directriz hacia nuestro país y lo que la gente esas gentes no quieren es que esto avance que esta democracia que se dio en forma gente o todo ese tipo de acuerdos políticos para que el cambio sea que nada cambie gracias quiero saber qué están diciendo pero por otra parte sabemos que hay muchas cuentas falsas se crean ahorita se toman hay empresas que se dedican a comprar cuentas viejas entonces uno ve cuando ya las revisas te das cuenta que están dadas de baja nunca tuitearon en años y de repente empezaron a echar las andadas entonces hay toda una empresa en el mercado de la percepción el que pensamos que son muchos cuando realmente y en la realidad lo estamos viendo que no es así sin embargo hay que tomar mucho esto en cuenta cuál es tu punto de vista Ceci en lo que debamos hacer y en también la responsabilidad que se habría de tener por mentir y pues con un objetivo de obstaculizar incluso en aspectos vitales como es la salud adelante Ceci claro que sí pues bueno primero cuando tienes una red social sí tienes que buscar qué te gusta porque es importante que veas algo que te apasione y no nada más de esta guerra de mentiras y pronósticos erróneos y deseos insanos y deseos de muerte amenazas insultos porque además tuvo eso la red mucha gente con con cuentas falsas con logos raritos como por ejemplo el mío pues tiene un mandala del sol pero atrás tiene mi foto y lo puse así para que la gente no sepa que es que es este que pueda ser un voto que esa cuenta es inexistente sino por otra razón aquí el punto es que tienen que buscar primero lo que les encanta si les encanta el baile si les encanta la cultura si les encanta el arte si les gusta algún este periodista un escritor no sé la UNAM o el politécnico alguna universidad alguna escuela algún artista y publicando esas cosas o sea utiliza de la red aprender aquí el punto que es muy importante es que cuando tú encuentras si tú te metes a un pleito lo único que das es darle foro es decir si tú tienes 10 seguidores 10 seguidores 10 seguidores 10 seguidores los que tú quieras y en ese momento contestas algo mal yo siempre les recomiendo que pon la noticia verdadera no importa y si te como mexicanos pues si te mienta la mamá o si te dicen un montón de groserías pues no contestes ya no les contestes porque lo único que haces es darles foro y es un es algo ineditar hoy mismo hace un o en la mañana veo un un hilo de unos personajes que están peleando desde ayer a las 10 de la mañana hasta todavía ahorita no acaban de pelear y el desgaste emocional es mucho más aún entiendo que nosotros tenemos que ir abonando porque qué es lo que le vamos a dejar al universo y parece una tontita pero a tus hijos a tu familia a la gente que te lee porque esto ya es para siempre es decir antes nosotros si salías en la secundaria y te peleabas con un amiguito pues quedaba en la plática no le pegó pero una plática hoy por cualquier cosa te graban te suben a la red o sea ya no hay control ya se perdió la intimidad se han perdido algunas cosas que son importantes entonces aquí las redes sociales sí es es muy importante que bueno nosotros nos dedicamos a esto a hacer un análisis político educativo etcétera etcétera de otro contexto cultural pero hay gente que interesada en la vida de los más y tengan mucho cuidado no compartan no compartan sus datos personales las fotos de sus hijos del lugar donde viven o sea ser como muy cuidadosos porque no sabes quién está atrás de un perfil de cualquier social llámese twitter facebook instagram etcétera etcétera es algo que nosotros tenemos que saber y que y que y que entender de estas redes sociales pero uno de ellos es mantenerse comunicados y buscar la verdad ver varias versiones y quedarse con la mejor analizar preguntar a los expertos porque la red también te lo permite por ejemplo hace un momento cuando escribí un tweet yo dije en el programa de radio oye Diego Cingüe detuvo a cinco mamás que se están que están pidiendo ayuda o que han estado buscando a sus hijos desaparecidos y él muy fácilmente las encarcela porque no es lo mismo enfrentarse a madres inocentes o madres desesperadas y sufriendo por la desaparición de un hijo que enfrentarse con los sicarios entonces si manda a la fuerza policial entonces yo le escribo directamente gobernador Diego Cingüe qué está pasando basta de estas injusticias y él puede o no contestarme puede decir este es un voto puede decirme es mentira o sea las redes sociales hoy nos dan la oportunidad de comunicarnos con alguien con comunicarnos con una persona de la función pública de comunicarnos con alguien de gobernación o sea hoy tenemos una gran oportunidad no la desperdiciemos ofendiendo y haciendo tonterías sino buscando la verdad y buscando una solución a las cosas que nosotros queremos entonces ese sería mi consejo con relación a las redes sociales y a lo que puedan compartir pero siempre busquen algo que alimente también su corazón su alma no necesariamente todo lo malo hay mensajes muy padres muy positivos hay gente que ayuda que rescata perros o sea hay cosas muy bonitas pero la red la red puede dar mucho más solo depende de lo que nosotros queramos tener eso ni eso Muchísimas gracias Ceci querida Maestra Magdalena Magdalena García de León tú que estás inmersa en la cuestión legislativa y que tienes una visión muy plural de las cosas tú que nos recomiendas qué opinas precisamente para poder aprovechar el tiempo ser selectivos como dice Ceci estar en esta parte propositiva pero también qué tanto se puede digamos hacer desde otros ámbitos algo para que esta violencia no se pues se ponga se se haga más grande se vaya inflando por estas acciones de estos personajes ¿cuál es tu punto de vista? Adelante Maestra Magdalena García de León no te escuchamos Maestra querida se me hace que 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 no está bueno ahorita ahorita vamos a a ver maestra que si si nos estás escuchando pero si no este ahorita lo que vamos a hacer es que yo le pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena su opinión mientras yo procuro hacer nuevamente el enlace auditivo con la maestra Magdalena adelante maestro don Rodolfo Sánchez Mena si fuera usted tan amable gracias mire Celeste yo soy ahí si me manejo con mucho cuidado hace buen tiempo leí con atención como recién nombrado el director de inteligencia de Gran Bretaña Inglaterra Inglaterra su familia dio a conocer el nombramiento cuando se iniciaba esto de las redes y por poco le cuesta el puesto porque pues es una cuestión de alta seguridad y ellos son muy cuidadosos en proteger la identidad y la protección de las familias de los altos funcionarios si estaba exponiendo la identidad de su familia donde se donde se ubica etcétera todas las empresas que manejan en los Estados Unidos de Facebook y todas estas del Valle del Silicón pues son parte del complejo militar industrial tecnológico del Pentágono también en China en Rusia en todas las partes en donde se manejan estos temas forman parte de la alta seguridad de las superpotencias ¿por qué forman parte de la alta seguridad de las potencias? porque ahí se elaboran perfiles en donde se manejan los gustos los intereses de cómo cada quien se identifica con ciertos aspectos de de los preferencias que tiene uno quien prefiere jugar perros quien le gusta el medio ambiente quien prefiere las tortugas en fin todo esto está configurado ¿sí? y entonces se ascriben a ellos y bueno todos ellos van a ir alimentando los grandes bancos de datos que son la Big Data que es el gran negocio de nuestro tiempo y ese Big Data va a ir a formar parte de lo que es hoy quienes determinan los nuevos perfiles del consumidor ¿sí? y de cómo es nuestra conducta hoy y en el futuro ¿sí? qué es lo que vamos a comprar qué es lo que vamos a adquirir cómo nos vamos a comportar y en determinadas circunstancias ¿sí? y aquí bueno pues es de acuerdo y el doctor tendrá que decirnos ¿sí? cómo esto tiene que ver mucho con nuestro ego cómo nos gusta vernos y cómo nos gusta que nos vean y qué parte es la que exhibimos de nosotros mismos ¿sí? entonces nos convertimos en seres vulnerables ¿sí? y lo que somos vulnerables pues es lo que más debemos de cuidar ¿sí? entonces la parte que es donde somos vulnerables bueno yo digo que tiene que ser de protegerlo porque es la parte que nos protege en nuestra toma de decisiones y cuando ya nos protegemos nuestra toma de decisiones estamos perdiendo lo más importante que es nuestra libertad nuestra forma de tomar decisiones y la forma en que razonamos y cómo nos comportamos en sociedad ¿sí? y entonces pues ellos se adelantan y dicen este es el tipo de sociedad en la que te gustará vivir a ti y bueno pues aquí está que aquí tienes un coche en la puerta que es el modelo que te va a gustar a ti y que es de acuerdo con tus ingresos porque ya checamos tu estado de cuentas ¿sí? y puedes pagar tanto porque esto es con lo que te alcanza aquí están aquí está y no estamos diciendo nada que sea de otra circunstancia ¿sí? pero aquí estas empresas que generan este tipo de conductas están programando ahorita pues conflictos artificiales y que son parte de la guerra híbrida ¿sí? que genera una serie de conflictos y que contribuyen a desestabilizar a los países y hacer más difícil la gobernanza es le meten ruido ¿sí? al proyecto de gobierno y a la correcta comunicación entre el gobernante y el gobernado y los que aspira el gobernado pues no puede hacer ruido lo que aspira hacia el gobernado al gobernante porque hay una serie de ruidos hay una nata que impide transmitir lo que aspira y lo que desea es mi opinión Celeste gracias maestro importantísima y aquí regresamos yo creo que por lo que usted nos dice probablemente mi deducción puede ser diferente a la suya queridos amigos maestros entrañables de la mesa pues obviamente yo les comparto lo que hago yo si bloqueo veo cuentas que no nos van a aportar nada es bloquearlas porque nos están quitando espacio de este pequeño gusto que tenemos o preferencia por las opiniones es interesante escuchar a todos pero cuando ya vemos no gente que piensa diferente de nosotros con pues con una realeza desde una realeza de su espíritu aquí hay cuestiones que son totalmente artificiales como nos dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y que nos tiene ahí como animalitos de laboratorio entonces yo creo que en lo que no tenga caso pues yo creo que bloquear sería importante y abocarnos a lo productivo básicamente no sé qué opines maestra Magdalena García de León adelante maestra querida Celeste pues coincido contigo en mis tiempos en la escuela que llamaba la ley del hielo creo que es lo que debemos hacer creo que debemos minimizar a las personas que solo provocan odio separación cosas malas yo creo que si los reducimos a su justa dimensión al ignorarlos estamos ganando mucho debemos tal vez promover iniciativas para que se tipifique los delitos que surgen a partir de las redes y demás pero por lo pronto y de inmediato lo que tenemos en nuestras manos y en nuestro poder es bloquearlos es ignorarlos es no darle importancia o hacerles el caldo gordo como también se dice ¿no? eso creo yo que es el punto en el que tenemos el control y el poder en nuestras manos exactamente maestra querida pues sí como bien dices quien nos recuerda bueno ya de de unos años para acá pero eso de hacerle la ley del hielo me encantó es verdad simplemente ignorar lo que no no nos interese lo que no nos esté dando sustancia Ceci tú como especialista en redes para los bloqueos o para no perder o dar el seguimiento no perder información digo esto no quiere decir que bloqueemos a quien piensa diferente que nosotros eso no puede ser porque dejamos oportunidad de poder enriquecer nuestro propio punto de vista reafirmarlo o o o modificar enriquecerlo eso no es pero sí a quienes veamos con conductas enfermas como nos dice el doctor Rodolfo Andarza Rovira eh eh cuál sería tú como que manejas mucho las redes Ceci querida como experta que que sugiere no te escuchamos no te escuchamos adelante yo sugiero perdón yo sugiero la denuncia si tú eres algo que no te gusta algo eh que sea pornográfico y no me refiero porque te espantes de esas cosas sino algo que se pueda en lo común o de lo normal que pueda pornográfico también claro básicamente todas esas esas ofensas por ejemplo cuando opinen a los menores lo hemos platicado en otro momento por ejemplo al hijo del presidente que es un caso pero también hay muchos casos en los que a una mujer le dicen cosas espantosas por el hecho de ser mujer o por dar una opinión etcétera entonces tú puedes denunciar por acoso por que son groseros es más si tú encuentras una granja de bots ahí dando RT al mismo tema o compartiendo el mismo perfil aunque sea falso etcétera tú puedes decir que están usando una función de repetir o de dar RT de manera masiva y eso sí puedes hacerlo en algún momento dado el Twitter te va a dar cuenta que esos son bots que están automatizados y que finalmente los va a restringir o bloquear o banear como le llaman ahora las nuevas generaciones y esa es una parte muy importante la puedes silenciar pero también puedes si ya llega un momento en el que te están ofendiendo bloquealos o sea no es necesario mira la ofensa no puede no tiene que llegar aún a la comunicación porque tú piensas diferente a alguien si alguien te ofende bueno bloquealo ya no pasa nada pero es que es lo que está pasando ahorita están condicionando a la gente acostumbrándola a que es normal que haya agresiones y niveles que realmente denigran a la persona entonces aquí para no no seguirles ahora sí como dice la mano haciendo el caldo gordo finalmente queridos amigos los que no les parezca pueden denunciar más allá de la ingenuidad también acudiendo a la reflexión del maestro don Rodolfo Sánchez Mena que el fin de las redes muchas veces sea realmente comunicarnos y no realmente conocernos y también este pues espiar saber que ahí conoce entonces vamos a cada quien tomar lo que nos quede lo que nos haga sentir mejor si somos gentes de bien pues iremos precisamente viendo cómo enriquecemos nuestro entorno de manera intelectual emocional y cómo podemos aportar mejor al prójimo empezando desde nuestras acciones personales haciendo cada quien lo que nos toca en nuestro entorno familiar en nuestro entorno de los vecinos de nuestra familia y pues colaborar en la manera en que cada uno de nosotros podamos para un país en mejores condiciones y colaborar de esta manera cada quien queridos maestros entrañables mil gracias a ustedes amigos por favor escríbanos ya verán ustedes Jonathan Álvarez va a poner aquí abajito seguramente ustedes si abren van a ver tanto las maneras de las redes de los maestros cómo usted se puede comunicar con ellos directamente cómo puede comunicarse con nosotros a voces del periodista lea nuestro diario nuestra revista y puede también comunicarte al club de periodistas de México ahorita estamos en un momento especial precisamente por la cuestión del COVID ahorita estamos para quienes nos estén escuchando de esta manera en la que nos volvemos pues ahora sí que a témpores ya se pierde la noción del tiempo bueno pues nos decimos que hoy es 10 de julio pero finalmente a partir de que esté y termine esta parte esta parte del COVID les decimos que en horario de oficina estamos en el Club de Periodistas de México ahorita hay guardias pero no están todo el día digamos hay guardias en oficina atendiendo teléfono 552-8661 y si no en estos en este en estas redes nuestras pues estaremos atentos con ustedes queridos amigos gracias maestro don Rodolfo Sánchez Mena maestro Enrique Pastor Suscarranza Ceci Tapia querida don Rodolfo doctor Rodolfo Andarza Rovira maestra Magdalena García de León gracias maestros y a ustedes queridos amigos por compartir la vida muchísimas gracias que les dice son migas celestes gracias un beso tronadísimo hasta la próxima hasta luego bye bye hasta luego gracias 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 chau 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 Gracias por ver el video.